Palmera, palmera, que linda cero en la palmera Palmera, palmera, que linda cero en la palmera Palmera, que linda cero en la palmera Que esperas que ven a lo lejos, murmurando en el palmar Palmera, verdor de penayos que danza Al son de la brisa que avanza con sabor a manicuar Palmera, palmera, que linda cero en la palmera Palmera, palmera, que linda cero en la palmera Palmera, mano o floral de esmeraldas Que bordan mi suelo anchillano como premio del señor Palmera, palmera, que linda cero en la palmera Palmera, palmera, que linda cero en la palmera Pintaba sobre la llanura cuando reflejaste el sol Palmera, palmera, que linda cero en la palmera Palmera, palmera, que linda cero Palmera, verdor de penachos que danza Al sol de la brisa que avanza Con sabor a marihuana Palmera, palmera Que lindos vuelven las palmeras Palmera, palmera Que lindos vuelven las palmeras